Si hay guitarras curas y bombos con marchas, los diablos andan de farra en el mismísimo infierno. Vestidos son las estrellas de mis suspiros por ti. Vendos a querida, los tiempos se dan a ver. Vendos a querida, los tiempos se dan a ver. ¡Gracias! Me dejaste sin amor, con el alma malherida, me pagaste con dolor, ¡ay, que te he entregado la vida! Mi velero naufragó en las olas de tu tiempo, soy capullo que no abrió, atrapado en tu desierto. ¡Gracias! 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 Música